La siguiente historia tiene lugar entre el año 275 y el 100 a.C. Roma había logrado expandirse por prácticamente toda la península itálica tras vencer a Pirro de Piro gracias a su alianza con Cartago. Pero este frágil pacto estaba a punto de romperse debido a un grupo de mercenarios itálicos llamados Mamertinos. Estos Mamertinos, antiguamente bajo las órdenes de los griegos de Siracusa, se habían quedado sin curro y decidieron asaltar la ciudad de Mesana, actual Mesina, esclavizar a su gente y convertirla en su base para acciones de piratería. Esta amenaza hizo que Hierón II de Siracusa se aliase con Cartago y que los Mamertinos se aliasen con Roma. Y la guerra comenzó. Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. La Primera Guerra Púnica empezó con los romanos tomando Siracusa tras la rendición de Hierón, así como el asedio de otras ciudades sicilianas. Sin embargo, la mayor parte de esta guerra iba a tomar parte en el mar. La flota romana era una porquería comparada con la cartaginesa, con generales como Amílcar Barca o Anón el Grande. Pero afortunadamente un quinquerreme cartaginés quedó encallado y los romanos se lo quedaron, lo estudiaron e hicieron un porrón de copias del mismo. Ahora con una flota potente, las batallas navales comenzaron a ganar relevancia. Una de las más célebres fue la batalla del Cabo Ecnomo, tras la cual una parte de la flota romana logró desembarcar en África. Querían ir directamente a por Cartago, pero las cosas salieron bastante mal. Y encima la flota de refuerzos se hizo trizas contra las rocas por una tormenta. ¡Qué desastre! Todo pintaba mal para Roma, que casi estaba en la bancarrota, así que optaron por la guerra de guerrillas en Sicilia. Pasaron los años sin muchos avances y comprendieron que lo mejor iba a ser vencer a Cartago en su terreno, el agua. Fue en ese momento cuando supuestamente se ideó el Corvus, un puente levadizo con ganchos para amarrarse a una nave enemiga, abordarla y usar la infantería romana sobre los barcos. La cosa funcionó a las mil maravillas, y tras vencer al general Anón el Grande en la Batalla de las Islas Segadas, los cartagineses pidieron la paz. Una paz con una indemnización tremenda, que suponía la pérdida de Sicilia y más tarde de Córcega y de Cerdeña. Cagada. Cagada. Además a Amílcar y Anón les estalló la guerra de los mercenarios, que se rebelaron porque se quedaron sin paga, y tras vencerles, Amílcar decidió tomar Hispania para intentar recuperarse un poco. Su hijo Aníbal Barca, según cuenta la leyenda, sería educado tras esta derrota en el odio a Roma. Algún resquemor tiene que tener, es evidente. Después de esto no hubo paz en la República Romana. Los piratas ilirios de la reina Teuta comenzaron una serie de ataques en el Adriático que conduciría a estos dos pueblos a dos guerras ilíricas. En la primera guerra ilírica los romanos echaron a la reina Teuta y pusieron de gobernador a Demetrio de Faros, cuya ambición le llevó a enfrentarse a Grecia con una flota de piratas, y por ende también a Roma. En esta segunda guerra ilírica, el general romano Lucio Emilio Paulo echó a este traidor con pocas dificultades, y a su vuelta fue nombrado cónsul. Ha nacido una estrella. Demetrio, por su parte, acabó de consejero en la corte del joven Filipo V de Macedonia, y la que liaría con sus consejitos. Por otro lado, una tribu de origen escita se independizó del Imperio Seleucida, en lo que ahora es Turkmenistán. Eran los Partos, unos guerreros muy fieros que molestarían durante mucho tiempo a los griegos seleucidas y después a los romanos. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta… Para el año 226 a.C. Cartago había conquistado gran parte del centro sur de Hispania, y Roma también quería parte del pastel. Ese año se firmó el Tratado del Ebro, que partía el territorio en dos, con la excepción de las ciudades griegas de Emporión y Sagunto, que se quedaban como protectorados bajo el amparo de Roma. Muy poquitos años después estallaría la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal decidió asaltar Sagunto. Realmente tanto Roma como Cartago querían mandanga, y la iban a tener. Aníbal iba a cumplir la voluntad de su padre, pero sabía que un ataque por mar sería su perdición, así que cogió a casi 100.000 soldados cartagineses e íberos, 12.000 jinetes y 36 elefantes, y todos fueron hacia Roma atravesando los Alpes. Nadie se esperaría que cruzaran aquellos valles nevados, era un suicidio, pero lo lograron gracias a guías galos, que también estaban de los romanos hasta los huevos. Aníbal fue venciendo batalla tras batalla, lo único que perdió fue un ojo. Venció al cónsul Publio Cornelio Escipión en la Batalla del Río Tesino, y al otro cónsul Sempronio Longo en Trevia. En la Batalla del Lago Trasimeno, el nuevo cónsul Cayo Flaminio y su ejército acabaron muertos, y Quinto Fabio Máximo Berrucoso se convirtió en el dictador temporal. Él creó las famosas tácticas fabianas, como pequeñas escaramuzas, pero los impacientes senadores querían resultados ya, y le cambiaron por Terencio Barrón, que llevaría a Roma a una de las peores derrotas de su historia. Los cónsules Barrón y Lucio Emilio Paulo, que como veis fue reelegido, querían acabar con Aníbal de una vez por todas, y fueron con sus ejércitos a las llanuras de Canas. La Batalla de Canas fue una de las más sangrientas de la historia, y una derrota tremenda para Roma, que perdió 50.000 soldados contra menos de 10.000 bajas enemigas. A pesar de las grandes victorias, Aníbal fue incapaz de tomar Roma, ya que ni llevaba maquinaria de asedio ni logró que la mayor parte de los pueblos itálicos se unieran a él. Los siguientes años se dedicó a dar vueltas por Italia buscando apoyos, porque se iba quedando sin soldados y el Consejo de Ancianos Cartaginés no quería saber nada de él. Cornelio Scipión y su hermano Neo decidieron que en vez de ir a por Aníbal directamente irían a por su hermano, Asdrúbal Barca, que estaba en Cartagonova a punto de enviarle refuerzos. Sin embargo las cosas no salieron muy bien para ellos y la apalmaron. Entonces llegaría el hijo del primero a poner orden, Publio Cornelio Scipión el Africano. Eres un marine con un par de pelotas. Tomó Cartagonova e hizo que muchos caudillos hispanos se aliaran con él. Tras sus éxitos en Hispania el general fue nombrado cónsul y decidió ir directamente a por Cartago, aliado con los númidas del rey Masinissa. La táctica funcionó, y Aníbal tuvo que volverse a su ciudad natal para defenderla, pero no lo logró y fue en la Batalla de Zama, donde finalmente fue derrotado. Tras eso Aníbal se tuvo que largar y acabó de consejero para Antíoco III. -"¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde está interés? ¿Dónde está eso?" -"¡No me toques!" Ahora Roma tenía vía libre en el norte de África y en Hispania, donde comenzarían las Guerras Celtíberas, que acabarían con la toma de Numancia, que ya conté en un episodio anterior, y las Guerras Lusitanas, con el enfrentamiento de Roma contra Viriato. DEMETRIO DE FARO Como ya he contado, Demetrio de Faro se había acabado de consejero de Filipo V de Macedonia. Al parecer, justo después de la Batalla de Canas, el exgobernador de Iliria le comió la oreja al rey para que comenzara una guerra contra los romanos, ahora que estaban débiles, y así comenzó la Primera Guerra Macedónica. Filipo V no fue un enemigo muy duro. Roma logró una alianza con la Liga Griega de Tolia, enemiga cérrima del Macedonio, y también con el recién creado reino de Pérgamo de Átalo I. Todo acabó con la paz de Fénice y fin del conflicto. Pero sólo 5 años después estalló la Segunda Guerra Macedónica, esta vez comenzada por Roma después de que Atenas, Etolias, Rodas y Pérgamo se quejaran al consultito V Flaminio de que los macedonios no paraban de violar los acuerdos de paz. Tras menos de 3 años de lucha, Filipo V se rendió tras la Batalla de Cinocefalos y paz otra vez. ¡Halla calma, haya calma! Los griegos estaban encantados con los romanos, que les habían liberado del yugo macedónico. ¡Qué inocentes! Además todos los romanos y griegos, hasta Filipo V, se juntaron para echar de Esparta al tirano Nabis y recuperar el este del Peloponeso. En dos años los griegos vieron que Roma no cumplía ninguna de sus promesas de libertad, y muchos comenzaron a hacer manitas con Antíoco III el Grande, rey Seleucida. Antíoco y sus tropas desembarcaron en Tesalia en el 192 a.C., pero llegaron los romanos y se cargaron a Griegos, Sirios y lo que hiciera falta, y el rey Seleucida se volvió a Asia. ¡Denirad a la gran porda! Además Pérgamo y Rodas se aliaron con Roma y derrotaron a una flota fenicia Seleucida dirigida por Aníbal. Escipión el Africano derrotó definitivamente a Antíoco III en la Batalla de Magnesia, y le pidió que le entregase a su némesis, Aníbal, pero este ya había huido a Bitinia, donde supuestamente se suicidaría 7 años después. ¡No! La Tercera Guerra Macedónica comenzó en el año 171 a.C., cuando un hijo de Filipo V llamado Perseo se coronó como legítimo rey de Macedonia y ordenó echar a los romanos. El cónsul Lucio Emilio Paulo Macedónico, hijo del muerto en Canas, fue allí, dio una hostia a Perseo y le quitó del trono. Macedonia se convirtió entonces en una provincia romana gobernada por este Paulo, que celebró juegos y reparó algunas injusticias, y también castigó a las ciudades que no le habían apoyado, claro está. El historiador griego Polivio fue llevado a Roma como rehen, aunque tuvo muy buena vida. Veinte años después, durante la Cuarta y Última Guerra Macedónica, el supuesto hijo de Perseo, Andrisco, comenzó una rebelión contra sus dominadores. La cosa acabó en fracaso absoluto. Los griegos acabarían igual, ya que tras rebelarse en la Guerra Aquea, acabaron dominados. Ahora toda la élade era parte de Roma. Además, en el senado romano había un grupo de senadores, liderados por Marco Porciocatón, que no paraban de decir que Cartago debe ser destruida. ¿Qué tienes de este hombre? Se ha vuelto loco. La ciudad tunecín estaba recuperándose económicamente y era un peligro, así que los romanos tuvieron que intervenir en la Tercera Guerra Púnica, y el cónsul Publio Corneli Escipión Emiliano, hijo de Paulo y medio nieto del africano, redujo la ciudad a cenizas. Este tipo llegó a ser muy célebre, especialmente tras tomar Numancia, y repitió como cónsul dos veces, y sin pasar por el puesto de Pretor, como dictaban las normas del Senado. Esto causó un poquito de revuelo, pues la mayoría de senadores eran súper estrictos con las normas. Por otro lado, el por aquel entonces rey de Partia Mitrídates I comenzó a robar territorios a los Seleucidas y creó una nueva capital para su incipiente imperio, Tesifonte. Seleucia quedó reducida a Siria, Levante y poco más, y tras las revueltas de los Macabeos la cosa iría peor para los griegos. ¡Qué ambientazo! Roma se había hecho la dueña del Mediterráneo, pero a un coste muy alto. Muchos soldados volvieron de las guerras a su casa, y vieron que sus tierras habían sido destruidas o robadas por aristócratas. También con las nuevas conquistas llegaron más productos del exterior, lo que causó caída de precios. Y luego que en las villas de los ricos usaran mano de obra esclava no ayudaba a una competencia leal. ¡Anda mi madre, pues yo no sabía eso! Muchos romanos se empobrecieron, y se fueron a las grandes urbes a buscar nuevos trabajos. Aquí la clase de las equites, los secuestres, que antes eran los ricos que podían mantener un caballo, pasaron a ser hombres de negocios de clase media-alta, muchos dedicados a explotar los nuevos territorios. Tareas vetadas para los senadores, que sólo podían dedicarse a la actividad agrícola. Por otro lado, en el Senado se comenzaron a formar dos posturas. La de los nobles ricos, ya fueran patricios o plebeyos, que querían mantener el status quo privilegiado y las tradiciones romanas, los optimates, y los nobles que querían defender a las clases más desfavorecidas, no siempre de forma altruista, sino para conseguir más poder político. Estos fueron llamados los populares. Miente, 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 no se confundan, 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 no se confundan. Entonces llegó a política Tiberio Sempronio Graco, un plebeyo adinerado nieto de Escipión africano que se dedicó a luchar por los derechos de los más pobres. En el 133 a.C. llegó a tribuno de la plebe y promovió una ley para que se devolvieran las tierras ocupadas ilegalmente, limitar el aguer publicus y el reparto de estas tierras públicas a cambio de un canon anual. La ley fue aprobada gracias al apoyo del cónsul popular Mucio Szébola, y menos mal que su principal opositor, Escipión Emiliano, estaba fuera, en Numancia, junto con Cayo Mario y Yugurta. Y diréis, ¿quiénes son esos? En unos minutos lo sabréis. La ley también se aprobó porque echaron a patadas de su cargo a Marco Octavio, otro tribuno de la plebe que no paraba de vetar la ley. Esto fue calificado de anticonstitucional y muchos senadores cogieron una tirria tremenda a Tiberio, pero este ganaba cada vez más poder. La cosa iba bien, sin embargo, durante un motín en el Capitolio, Tiberio Graco y muchos de sus partidarios acabaron siendo asesinados, y la reforma abolida. Pero tiempo después, gracias a la mala fama que adquirió el Senado entre la gente tras estos hechos, su hermano, Cayo Sempronio Graco, retomaría lo que él había empezado. Como tribuno de la plebe logró reaprobar la ley sempronia de su hermano, entre otras muchas, como precios máximos para el trigo, nuevas obras públicas, creación de nuevas colonias para quitarse población de en medio, o conceder la ciudadanía romana a todos los itálicos, que como no la tenían, no se podían beneficiar de sus reformas agrarias. Los optimates, dirigidos por Livio Druso, lograron convencer al pueblo de que si los demás itálicos obtenían esa querida ciudadanía, ellos tendrían menos beneficios. La táctica funcionó, y Cayo Graco no fue reelegido tribuno, y acabó montando una serie de disturbios violentos. Entonces muchos de sus partidarios le abandonaron, y Graco y los suyos, atrincherados en el Aventino, acabaron muertos a manos del cónsul Opimio en el año 121 a.C. Los senadores más conservadores volvían a tener el poder absoluto, aunque no por mucho tiempo. ¡Adiós! EL REY DE NUMIDIA MIGIPSA El rey de Númidi Amigipsa murió en el 118 a.C., y su última voluntad fue que su reino fuera dividido entre sus dos ineptos hijos, Aderbal y Eimshal, y su sobrino Yugurta, un tipo que había luchado ferozmente junto con Escipión Emiliano y Cayo Mario en Numancia. ¿Qué pasó? Pues que Yugurta lo quería todo para él, y mandó asesinar a sus primos. Aderbal logró escapar y pedir ayuda a Roma, y ésta intentó poner algo de paz entre los dos primos. Se repartieron el reino, pero al poco tiempo Yugurta invadió la parte de su primo, y le mató a él y a sus fieles romanos en Cirta. Esta acción acabó con una declaración de guerra contra Yugurta en el 111 a.C. ¡La acabas de cagar! Yugurta fue a Roma para comprar la paz sobornando a todo dios con oro, pero acabó metiendo la pata y la guerra continuó. En la Batalla de Sutul, el cónsul Postumio Albino perdió, y al año siguiente llegó a África el cónsul V Cecilio Metelo. Tras algunos combates, en el 170 a.C., fue relevado por su mano derecha, Cayo Mario, un popular que se convirtió en el héroe de esta guerra. El tipo había luchado en Numancia y, como era un homo nobus, es decir, el primero de su familia que iba a hacer carrera en política, tuvo que casarse con una joven de la familia de los Julio, para poder llegar a cónsul y estar al mando de las tropas. Yugurta se había liado con su suegro, el rey Boco I de Mauretania, la actual Marruecos, sin embargo Cayo Mario tenía un arma secreta, a su cuestor, Lucio Cornelio Silla. Muy diplomático el chico logró convencer a Boco I de que entregase a Yugurta. La cosa funcionó y Silla logró capturarle y llevarle a Roma. Recordad a este Silla porque va a ser muy importante en el próximo episodio. Tsss… Atención. LA GALIA Aunque se podría decir que Silla había puesto fin a la guerra de Yugurta, Cayo Mario se llevó toda la fama, y aquí empezó su enemistad. Tras esto, Mario se fue a la Galia a luchar contra pueblos cimbrios y teutones en las guerras cimbrias. Lo hizo tan bien que repitió en el cargo de cónsul 5 años seguidos, incluso sin estar presente en las elecciones. Mario sabía que el gran problema de Roma no estaba fuera, sino dentro de sus fronteras. Por ello trató de combatir la corrupción y profesionalizó al ejército. Con esto se creó un ejército permanente, y ahora todos podían alistarse independientemente de la renta. Y es que la crisis había hecho que la gente más pobre no pudiese costearse el armamento, y los ricos evitaban ir a la guerra. ¿Qué hacer? Pues se les iba a pagar el estipendio famoso, se les iba a dar equipo, iban a poder participar del botín de guerra, y tras 25 años de servicio se les daría una parcela de tierra en las provincias como jubilación. Y si al jubilado era itálico, se le daba a la ciudadanía romana. ¡Si este país es un chollo! Esto puede sonar muy bien, pero también fue una de las causas de la caída de la República Romana. Los soldados acabaron siendo más fieles a sus generales que al Senado. De hecho, con el tema de la ciudadanía se volvió a armar Follón, y sus amigos Apuleyo Saturnino y Servilio Glaucia fueron asesinados, y él se tuvo que pirar a Oriente. Con la reforma militar de Mario, la legión manipular se cambió por la de cohortes. Una legión eran unos 5200 soldados, divididos en 10 cohortes de 6 centurias cada una. A su vez, las centurias se dividían en contubernios de 8 soldados, que eran los que compartían tienda de campaña en el campamento. Cada centuria tenía 80 soldados liderados por un centurión, además de un Optio, un Signifer y un Tesserarius. Cada cohorte eran unos 480 soldados, y la primera de todas era más grande, liderada por el Primus Pilus. Y los demás centuriones eran llamados Pilus Prior. Finalmente, en toda la legión, el cargo máximo era el legado, un senador al mando de todo. Ya no iba a estar un cónsul o un tribuno militar. Este cargo pasaría a ser su segundo, y luego habría otros tribunos menores, generalmente de clase ecuestre. Y por debajo de estos estaba el Praefectus Castrorum, equites varios, y un aquilifer que llevaba el emblema del águila. Eso sin contar las tropas auxiliares conformadas por extranjeros, que eran de lo más variadas. Arqueros, caballería… Quien las comandaba era un prefecto de cohorte. Estas reformas militares iban a ser muy importantes, pues se avecinaban 4 guerras civiles y varias dictaduras que harían caer a la República Romana, especialmente gracias a un tipo que nacería justo en el año 100 a.C. Julio César. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos visita el Patreon de Pero Eso es Otra Historia.